Ante las asambleas de la Caja Vital BBK y Cucha, que se desarrollarán el próximo miércoles día 21, desde Euskal Herria Bildu queremos dar a conocer nuestra opinión y posición acerca de lo que está aconteciendo en torno a Cuchabank. Los partidos que conformamos Euskal Herria Bildu hemos sido muy críticos desde el principio con la configuración y creación de Cuchabank. A pesar de ello, hemos mantenido una actitud constructiva, a sabiendas de que existía la posibilidad de unir las tres cajas y crear una nueva caja más fuerte y que teníamos la voluntad y la posibilidad de participar en su definición. Sin embargo, la maniobra efectuada al poco tiempo por PNV y PP para dejar al margen a Bildu evidenció que el PNV no deseaba garantizar la función social, la transparencia o el control institucional, sino que dirigir Cuchabank al modelo de la especulación, dejando los ámbitos de decisión en manos de intereses políticos y financieros, evitando el control desde los ámbitos públicos y debilitando la capacidad de decisión. Ese fraude político del PNV y el PP es el que ha marcado los pasos y las decisiones que se han tomado a partir de entonces en torno a Cuchabank. Un fraude político al que se unió el PSD en Áraba y en el que los tres partidos parecen estar dispuestos a ahondar, pasado mañana llegando a excluir a la que es la primera fuerza en representación en Guipúzcoa. Desde Escalería Bildu tenemos claro que desde Cuchabank se debe apostar por este pueblo y por su construcción, manteniendo e impulsando siempre el carácter público y social que tenían las cajas. Y eso es precisamente lo que está en peligro a día de hoy. Consideramos que Cuchabank tiene que ser una herramienta básica para cambiar el modelo actual, garantizando la financiación para el desarrollo social, impulsando políticas sociales y facilitando los créditos necesarios a las instituciones. El ahorro creado en Escalería debe quedarse en Escalería y se debe gestionar aquí, más si cabe en la situación actual, cuando son necesarias estrategias concretas para hacer frente a la crisis. El dinero es de la ciudadanía y debe volver a la ciudadanía. Del mismo modo, defendemos que Cuchabank debe paralizar los desahucios de forma definitiva. Cuchabank, como entidad pública y con fines sociales, no puede llevar a cabo un solo desahucio más. Hay que parar la privatización de Cuchabank. Se debe recuperar, fortalecer la función social que tenían las cajas y, a su vez, el carácter público, democrático y transparente. Cuchabank debe trabajar en Escalería y para Escalería, para nuestros ayuntamientos, nuestra sociedad y al servicio de los intereses y prioridades de la ciudadanía. Cuchabank debe seguir siendo un agente activo, manteniendo abiertas líneas de crédito para nuestras pequeñas y medianas empresas y potenciar así la economía. Cuchabank debe mantener con especial fuerza y compromiso claro la obra social, sobre todo en estas circunstancias en las que estamos padeciendo una crisis global, manteniendo el compromiso adquirido con la ciudadanía y los municipios. Cuchabank, precisamente por todo esto, porque desde Escalería Bildu tenemos un modelo diferente, porque saben que nos vamos a poner firmemente a la privatización, a los desahucios y porque vamos a apostar por otro modelo y políticas sociales desde Cuchabank, se están produciendo todo tipo de movimientos para evitar que tengamos representación en los consejos de la BBK y la Vital y sobre todo para evitar que obtengamos la mayoría en el Consejo de Administración de la Cucha. Movimientos que van desde los acuerdos ya conocidos del PNVPP y Partido Socialista hasta el último movimiento de la dirección de la Cucha de anular la única candidatura de agentes sociales existentes con una excusa ridícula y fuera de estatutos al más estilo bananero. Una decisión que a esperas de lo que ocurra en las próximas horas nos pone a las puertas de un pucherazo para evitar que Escalería Bildu obtenga la mayoría. Por todo ello, además de denunciar la gravidad de lo que está ocurriendo, queremos hacer un llamamiento público a Comisiones Obreras y al Sindicato Piscana K, dos sindicatos de trabajadores, para que no den su voto a una candidatura del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Popular y del Partido Socialista, que tienen como único objetivo afianzar la política neoliberal de Cuchabank y que suponen desahucios, privatización, fin de la función social y, en definitiva, el final de todo lo que fueron y debieran ser las cuchas de Araba, Vizcaya y Guipuzco. ¡Gracias! ¡Gracias!